Hola amigos de YouTube, pues bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estoy muy feliz porque les tengo preparado un video que estoy segura que les va a encantar. Mi experiencia en la telenovela Gata Salvaje. Gata Salvaje llega a mi vida de la forma más inesperada. Siempre, desde que empecé esta profesión maravillosa, tenía el sueño y las ganas de que alguien me diera una oportunidad así. Sin embargo, Gata llegó muy temprano a mi vida. Había hecho muy poquitos, tal vez dos personajes en telenovelas y la verdad no me lo imaginaba. Cuando un ejecutivo de Televisa me llamó y me dijo, te vas a Miami a protagonizar Gata Salvaje, me entró un nudo en el estómago, se me vino miles de cosas a la cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué? Miedos, obviamente, ¿no? Porque creo que cuando tú deseas algo con tanta pasión y de repente eso llega y llega tan pronto, pues sí es un shock. Bueno, me voy a Miami, me acuerdo que era un domingo. Cuando viajo a la ciudad de Miami, dejé todo acá, dejé carro, departamento, novela que estaba haciendo, en fin, todo. Llego a Miami, me recogen con mis maletas, me van y me dejan a mi departamento. Me dicen, esta es la llave de tu coche, el lunes te tienes que presentar en los estudios. Yo había ido a Miami, pero no conocía Miami. No tenía nadie en Miami, no tenía amigos, no tenía familia, en fin. Y ese fin de semana para mí fue muy especial y creo que marcó muchas cosas en mi vida. Me acuerdo que me senté, me entregaron los capítulos, me senté a leer el personaje. La primera impresión que tuve de Rosaura Ríos, me enamoré de ella. Me enamoré de su dulzura, me enamoré de su inocencia, pero de su furia también, porque era un personaje lleno de colores. Lleno de colores que Alberto Gómez, el escritor, me hizo favor de regalarme, cosa que le estoy eternamente agradecida, porque no todas las actrices tienen la fortuna de interpretar un personaje así. Y Alberto, gracias por regalarme a Rosaura Ríos, pero además también gracias por ser parte importante de mi vida, porque Alberto se convirtió en un hermano de la vida, ¿no? Hola, queridos fans de La Gata Salvaje. Es para mí un placer saludarlos y estar aquí con ustedes para contarles algunos secretitos detrás de cámara. Les puedo precisamente contar que yo conocí a Marlene cuando ella actuaba en La Intrusa, ha sido un personaje muy bonito y a mí me impactó mucho su belleza y su manera de actuar. Me gustó mucho cómo actuaba. Después ella comenzó a hacer una telenovela que, si mal no recuerdo, se llamaba Entre el Amor y el Odio. Y al mismo tiempo nosotros estábamos comenzando en Miami la preproducción de La Gata Salvaje. Estábamos armando el elenco y estábamos buscando a los protagonistas. Yo le comenté a mi jefe que había una actriz mexicana muy guapa que yo no sabía su nombre y que era la perfecta para La Gata Salvaje. Justamente esa semana salí a la venta una revista donde Marlene estaba en el póster central. Recuerdo que salía con un bikini blanco. Y entonces yo arranqué el póster, viajé a Miami y le mostré la foto a mis jefes y les dije esta es la protagonista, esta es La Gata Salvaje. Ellos quedaron impactados, les gustó mucho y fue pedida, prestada a Televisa. En aquella época los actores estaban bajo contrato con Televisa. Entonces Televisa nos la cedió y bueno, así fue como ella llegó a hacer Rosaura Ríos en La Gata Salvaje. De Marlene me impactó no solamente su belleza, sino su entrega. Me encantó aquellas ganas con las que ella enfrentó su primer protagónico. Las ganas que le echó aquel proyecto que fue muy largo. Fue pues casi un año de grabaciones. Entonces todos estábamos cansados. Yo como escritor, porque pues obviamente el escritor, aunque no está presente en las grabaciones, también se cansa. Y pues yo me cansaba de escribir una novela tan larga. Pero era tan grande el éxito que nadie quería acabar. Nadie quería acabar y según nos iban aumentando los capítulos, pues más ganas le echábamos. Fue una experiencia muy bonita que hasta el día de hoy pues perdura el éxito de La Gata Salvaje. Gracias a todos ustedes que nos siguen apoyando. Gracias y les habló Alberto Gómez, el escritor de La Gata. Besos. Bueno, llego el lunes a los estudios y conozco al productor, al director, al jefe de casting, a los actores. Y pues me entra muchísima emoción porque me doy cuenta que realmente voy a iniciar mi propia historia, mi propia historia de telenovela y fue un momento maravilloso en mi vida. Gata Salvaje, sin duda, marcó mi carrera. Hay un antes y un después y creo que le dio un rumbo bien interesante, ¿no? A partir de ahí, pues los productores, no solo en México, sino fuera de México, se empezaron a fijar en mí como protagonista. Creo que esa novela fue un parteaguas definitivamente, pero además tuve la fortuna de trabajar con grandes estrellas, ¿no? Me tocó de galán, pues uno de los galanes más importantes de la televisión, uno de los galanes que causa furor con las mujeres, ¿no? Mario Cimarro. Gata Salvaje, con su pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. 365 días, un año, 300 y no sé cuántos capítulos, uno de los años más bonitos que he pasado en Miami y con uno de los elencos más chingones. Chula, que pasas un año muy feliz junto a tu abrado esposo, mándale un abrazote a ese cabrón. Creo que hubo una química muy, muy bonita entre los dos. Creo que los dos amábamos lo que estábamos haciendo. Estábamos muy pendientes de que lo que estábamos contando les llegara a ustedes de la manera más transparente posible, ¿no? Lo que siempre quiere un actor, que lo que estoy haciendo ahora te llegue a ti con la misma pasión, con la misma entrega, con las mismas ganas que estoy haciendo cada escena. Me encanta verte, me encanta oírte. Híjole, si te escuchara a mi hermano, de barba le estaría dando un ataque al corazón. Pero no me das caso. Sabes que mejor vete y sigue bebiendo tu comida porque se va a pasar la hora de lunch. Y no hay una verdadera historia de amor si no hay una gran villana. Marjorie de Sousa. Marjorie de Sousa no solo es una de las mujeres más hermosas de la televisión, sino que además es una gran compañera. Hola a todos los que están conectados en el canal de Marlene. Bueno, Marlene, ¿qué puedo contarles a ustedes de Gata Salvaje? Gata Salvaje fue un impacto para todos nosotros, así como para el público, pero más para nosotros porque yo creo que ninguno se imaginó que este proyecto iba a ser el éxito que fue. Recuerdo perfectamente que teníamos mucha ansiedad porque era por mi lado mi primera villana y por el lado de Marlene era su primer protagónico. Entonces estábamos realmente muy nuevas las dos. Además de muy niñas. Todavía seguimos niñas, pero estábamos más niñas. Pero sí recuerdo que el escritor Alberto, que te mando un beso, siempre le encantaba escribirnos peleando y era una cosa que nos ponían a pelear en todas partes. Y o sea, peleábamos en el río, peleábamos en el parque, peleábamos en la montaña, peleábamos en la casa, nos jalábamos los pelos. No, 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 de verdad que yo decía, ¿pero por qué peleamos tanto? Me dice, no, es que al público le encanta verlos pelear. Y entonces se le ocurrió una brillante idea de ponernos a pelear. A mí con un loro en una alberca. Yo decía, ¿pero cómo voy a pelear con un loro? O sea, tenía terror que me cayera picotazos y el pobre loro ahí, no. Y nos tocó pelear a Marlene y a mí dentro de esa misma alberca. Tú solamente eres su amante, su querida, la otra. ¡No me vas a insultar, estúpida! Las dos todas rasguñadas, encueradas, imagínate pelearte y te dejaban ahí tragando agua. Pero fue muy divertido. Fue un proyecto de mucho impacto para la vida de todos nosotros. Yo creo que todos los que participamos en esta historia desarrollamos una cadera muy bonita. Cosa que me llena de orgullo poder encontrarme y ver todo lo que han logrado, incluida obviamente tú, Marlene. Toda la gente que ve Gata Salvaje, les mando un beso. A ti, Marlene, donde estés, te mando un beso y todo el éxito del mundo siempre. ¡Adiós! Gata tuvo uno de los elencos más increíbles que ha existido en las telenovelas. Me acuerdo que había actores de todos los países de Latinoamérica, estrellas de cada país, un elenco maravilloso, una producción increíble. Creo que todos estábamos enamorados de ese proyecto. Creo que todos abrazamos ese proyecto y pusimos todo el alma y todo el corazón. Las maquillistas, los técnicos, bueno, el señor Arquímedes Rivero, que fue también una de las piezas claves, además de Alberto Gómez y de Alfredo Schwarz para que yo hiciera este personaje. Los Schwarz, a los que recuerdo con tanto cariño, que eran los productores de esta telenovela. En fin, fue un proyecto tan rico en todos los sentidos. Fue un proyecto que duró mucho tiempo, pero yo me acuerdo al principio de mis escenas, me ponía a rezar y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame, no quiero defraudar a nadie que me está dando esta oportunidad. Yo sé lo que significa estar en una producción, ser la cabeza de un elenco, todo lo que representa a nivel de dineros, a nivel de todo. Cata Salvaje vino y me enseñó tantas cosas. Me acuerdo que empezamos en un horario normal en la televisión en Estados Unidos. Y fue tanto el éxito de esta novela que nos pasaron al Bram Tag. Yo en ese momento ni siquiera me imaginaba, ni siquiera sabía qué era el rating, qué tan importante era. Nada, yo lo único que quería era hacer mi trabajo y hacerlo bien y que el público lo disfrutara. Eso era todo lo que quería. Y bueno, pues Gata Salvaje me regaló un éxito maravilloso. Creo que todos los que participamos en esa novela hicimos carreras bonitas, carreras respetables. Y bueno, mi experiencia en todos los sentidos de esa novela fue realmente increíble. Agradezco a cada uno, por supuesto, Alberto Gómez, gracias otra vez, mil gracias. No tengo con qué pagarte ese personaje. Gracias a mis compañeros, al productor, bueno, en fin, a cada uno de los que hicieron parte de esta historia, gracias. Gracias, pero sobre todo a ti. A ti porque hiciste de Gata Salvaje una novela muy hermosa en todos los sentidos. Gata Salvaje es la tercera novela más vendida en el mundo. La primera es Cassandra, la segunda es Betty la Fea y la tercera es La Gata Salvaje, cosa que me llena de ilusión porque le gana a muchas novelas que fueron íconos, que yo veía desde niña, Los Ricos También Lloran, muchas telenovelas que eran importantísimas en su época. Y que esta telenovela haya sido tan exitosa y que además todavía se transmita en muchísimos países, pues no tengo más que agradecerte a ti. A ti mil gracias por apoyar mi carrera, por recibir a Rosaura con tanto cariño, porque así fue como yo la hice, así fue como yo la percibí y eso es lo que yo les quise contar de ella. Mil gracias, les mando millones de besos. Gracias Dios mío por ponerme en el momento indicado con las personas indicadas para realizar Gata Salvaje. Acuérdate que si te gustó este video, pues dale like, suscríbete si no lo has hecho y no te olvides activar la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!